Hermanos y hermanas de la diócesis de Montelíbano, de cada una de las parroquias, de cada una de las familias. No quiero decirles adiós, sino decirles sigamos caminando. Ahora yo caminaré en Popayán y ustedes seguirán caminando aquí, buscando la reconciliación, la paz. Quiero decirles una palabra, cuando escuchen Escuela de Formación Básica en la Fe, en la diócesis de Montelíbano, estamos hablando de un proceso con niños desde los tres años, que van conociendo a Cristo, que van conociendo los sacramentos. Necesitamos muchos catequistas, usted puede ser catequista. Necesitamos que todos los niños de los barrios y de las veredas conozcan a Cristo, que puedan celebrarlo en la Eucaristía, que puedan amar cada día más la Iglesia y a la Santísima Virgen María. Gracias, me quedaría aquí dándoles un mensaje muy largo, me quedaría aquí en el nombre de Cristo. Pero quiero obedecer la voluntad de Dios Padre y hoy quiero decirles gracias por ser hermanos en la Iglesia, por ser hermanos en Cristo. Sigan trabajando en el sur de Córdoba, la diócesis de Montelíbano los necesita a ustedes. Hermanos sacerdotes, gracias por tanta paciencia y gracias por ese entusiasmo misionero y por esa capacidad de vivir pobres entre los pobres, sirviendo a las comunidades parroquiales que el Señor les ha asignado. Continúen, creo en la madurez de los sacerdotes, creo en la responsabilidad de las religiosas, animo a los seminaristas de la diócesis para que continúen y les digo mil gracias, oren por mí. Pídanle a la Virgen María que me ayude a ser humilde y sencillo en el servicio. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.